Jason, nosotros continuamos con toda la información para nuestros televidentes, en este momento nos acompaña el comandante de la policía de nuestro municipio, comandante, se ha realizado un trabajo muy importante en temas de seguridad para nuestro municipio ya empezando este año. Bien, continuamos con la misma tónica, las órdenes del señor alcalde son las mismas, que sigamos devolviendo la tranquilidad y seguridad de todos los habitantes de Cibate, tanto urbanos como rurales. Queremos destacar que casi hemos reducido a un 0% el hurto de ganado. Continuamos con las políticas del señor alcalde en cuanto al pago de recompensas, de ahí se están trabajando unas informaciones bien importantes y así mismo el patrullaje nocturno constante. Todos los días de la semana estamos en este sentido abarcando todo el sector rural para evitar que ocurran este tipo de eventos. De igual manera, les quiero informar que llevamos dos capturas de personas dedicadas al microtráfico, los cuales fueron dejadas a disposición. Quiero hacer énfasis en este aspecto, debido a que muchas veces estas personas que son llevadas y puestas a disposición de la justicia no son recluidas en establecimientos carcelarios, sino que recobran su libertad, pero hasta ahí nosotros podemos llegar. Nosotros respetamos las decisiones de la justicia, pero seguiremos en este empeño de llevar a todas estas personas que se dedican al microtráfico ante la justicia. Bueno, pues esa es la información que tenemos, Jason, en temas de seguridad. Continúense con más información en Conexión. Muchas gracias.